Ya va! Ya va Arturo! Ya va Arturo! Ahí está, ahí está! Lenita, 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 Lenita! Arturo, ahí ya fue! ¡Oye, ya va! ¡Lenita, Lenita! ¡No puedo! ¡Sigue tú! ¿Estás así? ¡No, no, no! ¡Está hablando Lenita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Tienes? 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 ¡Tienes! ¡Oh! ¡Bala! ¡Bala! ¡No hay andania, Grabe! ¡No se puede hacer! Como te creen ambos es el marco ¡Oh, Dios, que importa! ¡Qué importa! ¡Bala! 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 ¡Las caseras! ¡Y ahora estos pelos! Hoy vengo... ¡Qué! ¡Maja! Sobre el quelator de эти fútbol ¡Eữa los 6 meses! ¡Ganó, Lenita! ¡Yeeeeey! ¡Ganó, Lenita! ¡Te pareces firmar! ¡Te amahum! ¡Está horrible! ¡No ven por unas ciudades de drogadictos donde se ponen los drogadictos para dejar las drogas! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya se has dicho! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Suscríbete! ¡No te vayas! ¡Ya! ¡Ya hay muchacho provincial! ¡La Canción del Luis! ¡Ya! ¡Ya ya! ¡Por qué haces no? ¡Ya fue! ¡Canto feo! ¡No fue! ¡Que dejamos! ¡Viva nuestro amigo Lili! ¡Viva! 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 ¡Viva la princesa! ¡Viva! ¡Viva su corazón! ¡Lucy tiene que terminarle! ¡Viva! ¡Viva tu pares! ¡Viva tu ceno! ¡Viva su corazón! ¡Te duelen, te duelen, te duelen! ¡Lucy, lucy! ¡Lucy! ¡Cinocí, luis!